Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Chris Dote si comenzamos con la tri, ya que familia, como todos ustedes saben, esta semana arranca la Copa América 2024, abre el torneo este jueves las selecciones de Argentina y Canadá. No olvidar que el equipo de todos, la tri y Ecuador, se enfrenta este sábado a Venezuela. Bueno familia, todo esto, la selección ecuatoriana de fútbol continúa entrenando y entrenando, ya tan solo 4 días del debut, habló Moisés Caicedo. El del Chelsea manifestó que quiere llegar a la final y por qué no ganar la Copa América. Oh bueno, solo decirles que confíen, ¿no? Es la única manera de avanzar, es que todos rememos por el mismo lado, ya que somos ecuatorianos y no criticarnos entre nosotros, ¿no? Quiero ganar títulos con mi selección y bueno, empezar desde ahora. El objetivo es claro, llegar, si Dios permite, hasta la final y por qué no ganarla. Sabemos que, como lo dije antes, hay selecciones muy fuertes. Que, por cierto, quien también le mandó buenas vibras para tener una buena Copa América-Ecuador fue Fabián Bustos. El entrenador argentino que pasó por el fútbol ecuatoriano cree que la generación actual de Ecuador es la mejor de toda su historia. Pero creo que la generación actual de Ecuador es la mejor de la historia. Es la mejor de la historia porque hay muchos jugadores modernos, muchos jugadores con el biotipo ideal. Muchos jugadores en Europa y a gran nivel, lo de Incapié, lo de Moisés, lo bueno, que creo que está capacitado como para estar entre los cuatro en esta Copa América, obviamente que no es fácil. Bueno gente, volviendo con Moï, se realizó el sorteo de toda la Premier League 2024-2025. Y Moï, junto a su equipo, el Chelsea tendrán su primer cotejo en esta nueva edición de Premier, en casa ante el actual campeón, el Manchester City. Que, ya que estamos en Inglaterra, el Brighton Las Gaviotas presentó a su nueva estratega. Se trata del alemán Fabián Hülser, de apenas 31 años de edad. Viene de dirigir al ST Pauli de la segunda división de Alemania, que junto a ellos logró el ascenso. Así que con esto, tanto Pervis como Jeremy Sarmiento ya tienen un nuevo entrenador. Chicos, directos Ecuador. Es oficial, Barcelona le dice adiós a Carlos Rodríguez. Los canarios anunciaron que por mutuo acuerdo el zaguero rescindió contrato con Barcelona. ¿Cuál es lo que viva su alma de la Vigiana? ¡Yo les quiero la paz! Y la boca del puerto lo recibe, ¿eh? La boca del puerto es presente, ¿quién lo recibe? Entiéndolo, para que venga a tu mano, ¿eh? Gente, ¿cómo vieron la mañana de este martes? Arribó a Guayaquil, el nuevo estratega colombiano del Emelec, Leonel Álvarez. Vamos a dejar hasta lo último para conseguir logros y que sea un equipo que deje buenas sensaciones. Fue lo que dijo el nuevo estratega del Emelec, que su último equipo fue el Deportivo Pereira. Chicos, vámonos con Liga de Quito ya que a falta de que se haga oficial es un hecho que Pablo Sánchez será el nuevo estratega de los salvos. Informan que el argentino de 51 años llegará a Quito el miércoles para firmar contrato hasta diciembre del 2025. Sobre este tema del entrenador habló el presidente de Liga, Isaac Álvarez. Confirmó que Sebastián Becase se rechazó a Liga, les dijo que no porque quiere seguir en España. Que con Miguel Ángel Ramírez, ex-DT de IDB, también conversaron, pero la oferta que recibió de Qatar fue más alta. Y que con esto el argentino que viene del palestino está cerca de llegar al banco de Liga. En este caso nosotros estamos analizando y con respecto a su pregunta, vamos a terminar la contratación de este nuevo cuerpo técnico antes de que lleguen los jugadores ya para concentrarse, iniciar los trabajos para esta etapa. El profesor Becase se, él nunca estuvo acá en Ecuador, nunca logramos tener un acercamiento formal como hubiésemos querido con él. Miguel Ángel Ramírez, con él tuvimos una entrevista el fin de semana. Yo debo valorar la apertura de él, de su representante, pero para Liga Deportiva Universitaria, como lo mencioné hace poco, siendo responsables y manejando el presupuesto que teníamos, que es alrededor de un millón de dólares, debo ser enfático en eso. Estábamos muy lejos de una propuesta que el profe tenía allá en Qatar. Es muy difícil que podamos manejar esos presupuestos. Chicos, parece que el video de hoy va de entrenadores y es que ya su oficial Joe Armas se despidió del Inbaura. El DT ecuatoriano que trabajó tres años en el equipo confirmó su renuncia. Quiero comunicarles que junto con mi equipo de trabajo les hemos notificado a los dueños que damos por terminado este proyecto. Fue parte del mensaje de despedida de Joe Armas que ya se lo liga a Liga de Quito. Eso sí, no como el entrenador del Rey de Copas, sino que llegaría para las divisiones formativas, Jess Cauti. Y gente, ya para terminar con otro entrenador, y es que el hermano de Luis Zubeldía, efectivamente, Juan Zubeldía llega al Banco del Leones del Norte de la Serie B de Ecuador, se hará cargo del equipo que hoy por hoy es último en la Serie B del fútbol ecuatoriano. El video finalizó, si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita, y que vayas a seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, los enlaces los tienes en la descripción, porque por allá voy a estar muy activo interactuando con todos ustedes, además de que les mando muchos saludos, así que síganme ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!